Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pónganse listas porque ya estamos más, más que listos para bailar bachata. Y para ello, Jorge Boyoli nos va a mostrar. Así que, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, por favor? Fíjate, Marisol, Yasmín, querido público, hoy les traigo a un compañero de baile que se llama Gabriel Chávez, que es un experto en bailes de salón y también bailas bachata, amigo. Es correcto, así es. Les va a encantar. ¿De dónde viene la bachata? Sí. Me encantó porque se puede bailar en algunos lugares aquí en el Distrito Federal como el salón... La Maraca. La Maraca, por ejemplo. De hecho, así es. ¿De dónde viene la bachata? La bachata viene de República Dominicana. Se baila en tiempos de cuatro. El tiempo fuerte es el tiempo cuatro, precisamente. Y es un baile muy sensual y sexual. Sí. ¿Cómo con eso? Es cachondón, ¿no? Podríamos decirlo. De cierta manera, sí, sin perder la línea de lo rico, de lo sensual y no llegar a lo vulgar, evidentemente. Oye, para los que no somos expertos en baile, ¿qué significa tiempos de cuatro? Ok. Toda la música se cuenta en compases de ocho tiempos. Cada cuatro tiempos vamos a marcar un tiempo fuerte con las caderas. En este caso, la pisada fuerte, por así decirlo, es en la cadera, no precisamente... O sea, los tiempos los marcas en la cadera. Lo marcamos básicamente con la altura de la cadera y la pelvis. Eso va a ayudar bastante a que el movimiento sea mucho más fluido. ¿Qué les parece si lo hacemos, si invitamos a la gente que está en su casa, que se levante, se ponga de pie y lo haga con nosotros? Sí, tú dinos. A ver, maestro, tú dinos cómo empezamos. Vamos adelante un segundo. Vamos a empezar de frente y vamos a hacer con la cadera. Un, dos, tres, tap. Hacemos con el pie izquierdo nuevamente. Un, dos, tres, tap. Un, dos, tres, tap. Ahí tenemos cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos hacia la derecha. Un, dos, tres, piso, tap. Cinco, seis, siete, ocho. Esto mismo, pero ahora con vuelta. Un, dos, tres, brazos, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Empezamos otra vez de principio. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vuelta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí pedimos la mano. En este caso, Marisol, por favor. Sí, señor. Y hacia ella. Un, dos, tres, giramos y la ponemos de frente en cuatro. Otra vez. Y un, dos, tres, cuatro. Aquí. Cadera. Con la cadera en la cintura, marcamos un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Nuevamente. Agro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí está la cabecita. Todo va. De principio a fin. Vale. Ahí se me está caído. Cinco de frente, vamos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, avanzo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vuelta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Lo hacemos con música? A ver, a ver. Ahora ya ha bailado. Vamos a echarle actitud. Acuérdate que no es actitud. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez. Una vez más. Ahí va, ya nos estamos volviendo a esperar. Un paso más y seguimos. Un paso más. Queremos acá. De frente. Con la mano acá. Marcamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. La tomo, mano izquierda a su hombro derecho. Flexionamos los dos, las rodillas. Y hacia atrás. Y hasta arriba. La quiebra. Ok, regreso. Flexiono aquí, aquí y arriba. Y esto entre más suavecito, mucho más suave y lento. ¿Qué tal? Con la música. Todo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Manso. Eso. Ahora con vuelta. Y. 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 Con ella. Y. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Aquí de frente. Un, dos, tres, cuatro. Aquí. Y hasta acá. Casi, casi. Opino que la Figueroa también debería de bailar. Sí. Deberías de intentarlo, Martita. Chao, pa' esta vista. Deberías de intentarlo a que baile con ti. Oiga. Y está bueno para ejercitarte también, ¿no? Para ir. Claro. Claro. Sí, aparte de todo lo que es el baile. Para mí, lo que es la danza es arte, cultura y deporte. Creo que de cierta forma, perdón, de cierta forma nos ayuda a ponernos un poquito alegres si estamos tristes. Sí. Y si estamos alegres nos ponemos más alegres todavía. Claro, claro. ¿Dónde das clases, Gabo? Estoy en un lugar que se llama el Quimbara. Todos los viernes a las ocho y media de la noche para toda la gente que le interese ir a bailar salsa y bachata, vayan o no vayan con pareja, ahí conseguimos. Ahí consigan, no se preocupen, no tienen que llevar. Ahí consiguen, ahí ligan, seguro. Y perder el miedo, ¿no? Al final de cuentas el baile es disfrutar y luego dices, ay, no, no me atrevo, pero pues ¿qué perdemos? Nada. Y es un súper ejercicio, la verdad. Claro. Está bueno para la cadera, ¿no? Sí, para quienes no nos gusten. Ignacio, esta es una muy buena opción para empezar la semana. Muchísimas gracias. Gracias. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.